Muy buena gente, estamos de vuelta con una nueva serie, se llama Kinsou no Per Meil o algo así, es un anime de antojar, ya está, pasa la play, ya son las 5 de mañana, cuidado, así que esto de último os voy a ver hoy. ¿Qué es eso? Eso es simplemente un marido que te envíe. No, no siquiera. ¿Qué es eso? ¿Es una nueva serie para que la otra persona sea libre? ¿Es una nueva serie para que la otra persona sea libre? ¿Es una nueva serie para que el hombre te diga algo? ¿Es una nueva serie para que la otra persona sea libre? Perdón. Es muy tarde ya, ¿vale? Eso es el que se llama a los seres humanos de profundidad del cielo. 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 Sé que serán mil waifu, pero ahora, ¿cuál es tu nombre? No puedo evitar pensar. Así pensé. No tengo cuestión. ¿A la opening? ¡Hostia! Un huevo. Solo un poco de despedir. No puedo dejarme tirarme y me quedo. Y no puedo darme cuenta. Qué bien cometa, ¿no? ¿Alto Goldfield? Suena. ¿Tiene que ser? ¿Suscríbete? ¿No está listo? ¿No se puede convocar? ¿No se puede convocar en la deuda? No lo sé, pero yo no fui a la deuda. ¿Puedo permitir que no estemos con la deuda? No lo tomes con la deuda. ¿Que no se puede permitir que estaremos con la deuda? ¿Tengo que hacer con la deuda? No me preocupes, porque tú no has pagado la deuda. ¿Estás bien, Alta? ¡Rilio! ¿Qué ha dicho de la deuda? Línea, Caudeletti, Guadalupe. ¡Yo! ¡Vamos a ir a la profesora! ¡Línea, espera! ¡Vamos a la pierna! ¡No hay profesora! ¡No hay profesora de profesora! ¡No hay profesora de profesora de profesora! ¿Esta es la esposa adorable enamorada del Proton? ¡Maja! ¡Pueden ser! ¡Puedes ir a tu lado y al estudios! ¡No hay profesora de profesora! Una vez, el trabajo no sea. ¡Suscríbete al intenso! ¡Majos de estar esperado con muchas gracias! ¡Diltete lo que hay en mi! ¡Gracias! ¡Tempela la otra vez! ¡Ea una esposa! ¿Puedes probar por qué si intentas probar? ¡Señor de que si se trata de un suzeldo ligaco, ¿Puedo llamar a ver si... ¿Un libro? ¿Hm... ¿De dónde se cae? De hecho, el libro de la escena 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 de la escena... Parece que es un poco malo... ¡No! ¡Es una escena de la 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 escena! ¡No entiendo lo que tienes que contener en las canciones! ¡Oh! ¡Nos vemos en cualquier caso que coge los m Fenogerías! ¡No! ¡Soy cero! ¡Nos vemos los libros de románticos! ¡Soy un poco de llamar a mi llamada! ¡¿Eh?! ¡¿No es eso?! ¡¿Un Primo?! ¡¿El Magerías?! ¡¡¡¡Lo lograste...! ¡Que se vende así! ¡Sueve la nombre de mi amigo! ¡Eso es el nombre de Dios mío! ¡Eso es el nombre de Dios mío! ¡Eso es! ¡Eso es perfecto! ¿Tienes que me hicieron? ¡Me... ¡Me veo! Estoy he hecho suerte! anges, he hecho suerte sembranas Oh, no es lo que quiero que yo Eh, seguro Quienes que pImprens? Vean... ¿Puedo hacer nada....? ¡¿En serio?! ¡¡ ¡Pero de puta! ¡Ey! ¡¡¡¡¡Porque no se va a hacer nada! ¿Pero no lo puedo hacer como éste...? ¡Me... me... ¡¡¡¡Pero que es la familia que no se puede hacer! ¿¡¿Eee?! ¡¿¡¡¡¿Porque no se puede hacer nada! ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Bueno, lo que se ha hecho, ¿verdad? Por lo tanto, le voy a pedir el poder de tu poder. ¡¿Qué es lo que se ha hecho? ¡¿Qué es lo que se ha hecho?! ¡¿Qué es lo que se ha hecho?! Me llamo Verney. Me llamo Verney. Me llamo Verney. ¡¿Qué es lo que se ha hecho?! A mí me llamo Verney. ¡¿Qué es lo que se llama?! ¡¿Qué es lo que se llama?! ¿Listos que os lo digo, por qué? ¿Qué es lo que sólo lo digo? ¿Qué es lo que se dice? Bueno, vale... ¡Ten que ir a mi vestido, por favor! ¡¿Y que?! ¡Ah! Es... ...protecnótico. ¡Youtube no habla que hay vídeo, ¿no? Hay una cosa que tiene que ver, ¿no? Si te ha gustado este tipo de maldito, no te ha gustado el uso de los mares. ¿Hm? Tú eres un maldito maldito. Es un tipo de maldito. Me parece que es muy bueno, ¿no? Ah, ah, no... Velo menos es un maldito, ¿no? Un maldito, ¿no? Es un maldito maldito, ¿no? ¿Por qué me gusta el uso de los mares? ¿Por qué? No, no, ¿no? No, ¿qué es lo que quiero hacerle? En realidad, te puedo decirte que tú, si te quieren殺ar a la mesa, ¿no? ¿No? No. ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Por qué te ayudaste? ¿No? ¿Por qué te ayudaste? ¿Por qué te ayudaste? ¿Por qué te ayudaste? ¿Por qué te ayudaste? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No puedo con esto. Ah, es una cosa maldita. Ah, pero ¿qué es lo que me gusta? ¿De acuerdo? ¿Felmei es un hombre maldita? ¿Es un hombre maldita? ¿Es un hombre maldita? Es un... perdón, lo siento. Es un poco de decir un bonito. Esa es una persona, ¿if el which you want? ¿Es un hombre? Especialmente, ¿es un hombre maldita? Y cuenta que tiene una información en general de las extrañas. ¿Se buscan tanto para mi? ¿Una mujer? ¿Para que tuvimos un hombre maldita? ¿No? ¿Por qué? ¿Ja le decía? ¿No me trae gracias a Arto? ¿Para que? ¿Yo estoy haciendo un hombre maldita? Pero ¿es que todo el jens de las monjas? No, lo que te da. Te invito a la vida de mis cerdos. Te voy a tener que ver en el culo. Te lo he dicho. Entonces, a los altos de la febola de los magos, ¡Esto es el curso de la espalda de los monjas! ¡Estamos conmigo! ¿Qué? Te lo he olvidado. ¿No? ¿Qué? Ya. Es un puede ser un maritime. No puedo no Rummada. ¡¡¿¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!!!!!!! Salud. ¡Velmi! ¡Lo subió al calor! No se preocupes. No se preocupes. ¿¡¡¿¡¡¡¡¡¡¡¡¡ eternity!? ¡¡¡¡¡¡¡¡¡I bitte!!! ¿Pero por qué se tira a nadie! ¿¡¡¡Porquehardt!! ¡Ah, tío! ¡Sensión, ¡ahí, ¡ahí, tío! ¿No, ¿no? A veces hay varios personas con el cuerpo de la vida. ¿Altos a tu solo la diferencia? ¡Oh, tío! A veces, que la idea es el único que tiene la idea de la escuela. ¡Oh, tío! ¡Me encanta esta mujer, tío! ¡Muy bien! ¡No te voy a perder! No es nada, no es nada. No es nada, Ardoin, pues te vas a ponerle a tu eres. ¡Qu-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p! ¡Aaah! Se la caga ella, la caga ella, tío, me escojono. Ardoin, ¿qué tal? ¿Qué es eso? Puede ser mayor de una estrellita. No importa. Eso es esa estrellita. ¿Quién es esa mujer? ¿Es una persona para que el hombre se haga algo así? Sí, lo que digo es que. Es una persona que es una persona lo que hace. Si no me encanta ser una gracia tan luchada, no me da cuenta de que me deje con la pieza. Si, como ha appearedo, puedo guardar la pieza. Esto es para mí además. Es para mí también. ¿Qué tal? Eh... Es... El mea es como el mea. El mea es como el mea. Entonces, ¿qué tal es lo que le digo? ¿Qué? ¡Ah, Dios! ¿Verdad? ¡L-Liria! ¡Ch-ch-ch-chotos! ¡Arto! ¡Verdad! Si me ganó, ¡Verdad de la vida! ¡No hay que ganar! ¡No hay que ganar! Es decir, no hay nada que decirle que no hay nada que decirle. ¡Ah, sí! Esto es lo que se puede hacer con Aruto. Es lo mismo que ahora mismo. ¿Qué tal? Tío, qué feo. Es muy bien, pero, tío. No, no. 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 No, no, no. No, no. ¡Vamos! ¡¿Okay?! ¡Vamos! ¡No! No, no tengo aveitación, no lo dices! ¡Ah, no! ¡Samos! ¡Oh, no! ¡Feginero! ¡Los 3! ¡Vamos, Surfino! ¡Roy a la gente! ¡Supad del día de hoy! ¡Oh, eso se hace la noche! ¡Yamos! ¡Aquí sonido! ¡Pues no le doy la noche! Somos probablemente que no me importa así que nos den cuenta que tengo que conseguir un poco malo. ¡Cupo y llevo tu trabajo! ¡Adiós, Iriam! ¡Y si me has ganado algo malo! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Porum!!! Bueno, he probado a dar un poco. ¡Maldita! ¡Es mejor que ty... Yo no me voy... Hey... Por favor... ...¿Pero? ¡¿Vamos! ¡¿En serio?! ¡¿Pero? ¿En serio? Bueno, entonces, yo siempre me delenito, ¿pero voy a saber qué? ...Pero te voy a decir algo. Te lo entiendo. ¡Hazle un poco de tu boca! No, no te vayas a decir nada. 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 ¡Hazle un poco a ver con Pelmey! ¡Pero también! ¡No es malo! ¡No! ¡No me voy a decir nada! No es malo, ¿verdad? ¡No! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡No, no es nada! ¡Arta dijo algo! ¡Puedo hacer un buen trabajo! ¿Puedo? 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 ¡Puedo ser un beso! ¡Puedo ver a Momo! ¡Hola! ¿Puedo? ¿Y cómo es seguro? Bueno, ¿están vacíos? ¡Nos las notíes identify con более muro in Secretos, ¿verdad? ¡No! No, ni siquiera más inclusion. ¡No! ¿為í no es mi razón? ¡Ero Líder! Es traes la parece suerte a ella. ¡Eso justo, Em accessibility, la factura es un cast nombre! ¡Nos vemos a zeigen que... ¡Y por lo que usted sabe que... Sí, lo que tú quieras. ¿Eh? ¿Lo que tú quieras? Sí, tu fuerza. Ah, ese... ¡Felmei! Qué envidia el prota este dios. ¿T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t? ¿Espera que tiene una manera de necesidad? En la hora de escogerse, contigo que hay un poco de fuerza, la fuerza es un poco. Ese es verdad que la fuerza, el poder de guardar la forma es muy difícil. ¿Eh? ¿Espera? Esas es como me hagas, entonces. Y tendrás que trabajar. ¿Espera que lo entiendo? Es una forma de acuadar, que el�ueño es un interés con un ojo, ¿no? Es una forma de suficientemente... ¿No? No es así, ¿verdad? Si no es un hombre común, no puede ser un poder de las personas. Si se muestra, se muestra el poder de la maldición, y se muestra y se muestra. ¿Que es una cosa que te da la maldición? Es una cosa que te da la maldición. Eso es lo que tienes que hacer. Oh... Si te da la maldición, ¿no? Ya. ¡Hm! Hay una forma más rápida, pero... ¿Me digan que...? M-¿K-Kissudde?? Bueno, vamos a dejarlo aquí, si os opta a dar like, os agradezco, suscribiros que no cuesta nada y nos vemos en el próximo. Uff, tremenda perraigle, que hot. Gracias por ver el video.